Música Cerveza, cerveza, ay noy, 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 Porque mi cuerpo está todo de ti A tu corazón Cerveza, cerveza Ay, 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 ay Tiene miedo tomar cerveza Ay, 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 ay Cerveza, cerveza Ay, 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 ay Tiene miedo tomar cerveza Ay, 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 ay Y porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está muy bonito Porque mi corazón está fundido Porque mi corazón se enamoró de ti Manas arriba, manas arriba, manas acá arriba Marrillo, manas arriba Para poner una traición Aatives, en esos cariños Aumentemos laücke, abandisin A conduosa laminster ¡Puede lo moral del ritmo de otros therapy! Que por Dios tu princesa, Domin Navidad Quiero cerveza, tengo cerveza, mi la vida Abra la puerta al serpide, abra la puerta al serpide Quiero cerveza, tengo cerveza, mi la da Quiero cerveza, tengo cerveza, mi la vida Que rico Y vamos a bailar Delicote con estas manos arriba Delicate con estas manos arriba Delicota con las manos arriba Delicota con las manos arriba Conedro con los vidas a medical を揺る Domestopaの男の男の男 Solo男の男の男の男 男の男 大体 Amigaves, Amigaves! Don mario, buscas girl Don mario, don mario, tráiganme, tráiganme más cerveza Don mario, don mario, tráiganme, tráiganme más cerveza Quiero comer este baila, tráigame Smilen come箱, lance vermelta Quiero comer este baila, tráigame mondota Compañon, con mami Königame vengan a cerveza Con bañon, con mami Königame emotions Quiero comer este baila, tráigame面永 bought Quiero comer este baila, tráigamesychenez Tráigametown, tráigame現 depl � VE és Don Mario, Don Mario, trégame, trégame, no hacerle liga Don Mario, Don Mario, trégame, trégame, no hacerle liga Quiero tu marido, don Mario, trégame, trégame, no hacerle liger Quiero tu marido, don Mario, trégame, trégame, no hacerle liger Romario, romario, traiga, traiga, me mase presa Romario, romario, traiga, me mase presa Quiero Borut Madrid, romario tráiga, me tráigame, tráiga, me mase presa Quiero Borut Madrid, romario, traiga, me tráiga, me mase presa No navegámosle, queremos algo bueno No navegámosle, queremos algo Señor ¡Y los chiquinhas la temercha! Ya se va la fiesta, ya no hay más cerveza No dejamos los cantores Ven, sacando, ven, sacando, ven, sacando, ven, ven No dejamos la camisa, no dejamos la camisa, no dejamos el río Esa que rico, que rico, que rico Don Mario, Don Mario, trégame, trégame una cerveza Don Mario, Don Mario, trégame, trégame una cerveza Quiero comer y comer bailar, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Rico Y el sabor Rápido, caballero Rápido, mi amor, me agradezco mi amor En esa noche te invito a bailar Este dolor en cuatro pasos, soy muy sabroso Venga, mi amor, me agradezco mi amor En esa noche te invito a bailar Este dolor en cuatro pasos, soy muy sabroso Este dolor en cuatro pasos,irring con tres que se enviar Este dolor en cuatro pasos, y van a usar la rellena de ropa y por esto es una pena que la pierde está lisa para disfrutar ¿Dónde están los soñeros de la mujer? ¿Y dónde están los soñeros? ¿Dónde están los soñeros? ¿Dónde están los soñeros? ¿Dónde están los soñeros? Y dónde están los que nunca nos vamos a casar ¡Dónde estamos los que nunca nos vamos a casar! ¡Arriba la mano! Siga la chicha, siga el sabor Los caballeros de lejol Siga la chicha, siga el sabor Los caballeros de lejol ¿Alguien de la segunda? ¿Dónde está? ¿Es el quinto? ¿Ves alguien de Salcedo? Salcedo, levante la mano Salcedo, levante la mano Salcedo, levante la mano Salcedo, levante la mano ¡Epa reseguerno, levante la mano! Con el tiempo de esquina, mazalén MARITA MARITA Una grandino ¡P say! Ha el sonido de acés Sonido espectacular con esto ¡Ale juste! ¡Ay, ay, ay! Hoy voy a despedir, voy a despedir En el bosque de infelizio, antes de morir Hoy voy a despedir, voy a despedir En el bosque de infelizio, antes de morir Seguimos en el bosque de infelizio, todos sus padrones Ellos lo conocen, con una rica y sol Seguimos en el bosque de infelizio, todos sus padrones Ellos lo conocen, con una rica y sol ¡Oh, oh, oh, oh! 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 El barato de José, pollita de rojo Para que la gente tenga que comer El barato de José, bonito de chicha Para que la gente tenga que comer El barato de José, bonito de chicha Para que la gente tenga que comer ¡Oh, oh, 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 oh! Arriba, 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 arriba Amados socialos, tomámoslo y nos abrigamos ¡Piso nuevo! Me voy a despedir, me voy a despedir Lo que dijo niño antes de morir Me voy a despedir, me voy a despedir Lo que dijo niño antes de morir Sé que los tengo todos sus valores Ellos no conocen pura y falsa Sé que los tengo todos sus valores Ellos no conocen pura y falsa Me voy a despedir, duran los malos Verdad reposadas y si tú no está fiel Me voy a despedir a atender la visita dios Y a mi mujercita, la hojita de arroz Hoy es el viernes a llevar a mi interior Y a mi mujercita, la hojita de arroz Oiga, compañero, casa Oiga, compañero, casa Hoy es el viernes a llevar a mi interior Y a mi mujercita, la hojita de arroz Tú y yo te arrepianca, a mi sexta Dios, y a ti tu vecina, en la unidad de los dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo, mi querida, yo le doy a mi vida Si yo no te asalto, yo te casaré en mi corazón Conmigo, mi querida, yo le doy a mi vida Si yo no te asalto, yo te casaré en mi corazón Conmigo, mi querida, yo le doy a mi vida Si yo no te asalto, yo te das el amor Sigo, mi querida, yo le doy a mi vida ¡Qué tal de las heridas! Y si ustedes están esperando bien, ¡qué tal de las heridas! ¡Qué tal de las heridas! ¡qué tal de las heridas de mi corazón! Deja la bondad, de bailar para el finito Deja la bondad, de bailar para el finito ¿Dónde está la novia? Levanten la mano ¿Y dónde está él? De nuevo, con tal el finito ¡Arriba, cabalón! ¡Arriba, cabalón! 6. 6. 9. 10. 11. 15. 15. 16. 16. 16. No sé nada, no sé nada 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 Que vuelo, que va a pasar el vuelo Con esta nueva familia Caixa Con esta nueva familia Caixa Venga, son venidos, alcanza de Dios, son los hijos